¿Qué tal amigos? Regresamos aquí en Reviviendo al Fútbol con un legendario del balompié mexicano, pero más que un gran jugador, es una magnífica persona de la cual me jacto de ser su amigo, Claudio Suárez. Gracias Ramón, un gusto estar con ustedes amigos de Fugo TV. Y bueno, pues queremos primero un poquito saber qué hace Claudio Suárez, qué es el día a día hoy de Claudio Suárez. Sabemos que vives en Estados Unidos, en Los Ángeles muy en particular, pero qué hace Claudio Suárez hoy. Sí, bueno, actualmente, bueno, después de retirarme en el 2010, jugando para Chivas USA en la MLS, pues tuve diferentes actividades, como puse una escuela de fútbol, actualmente sigo con la escuela de fútbol, trabajando en los medios de comunicación, en Fox Deportes, y una pequeña empresa también de marketing, que también ahí nos distraemos un poco, en eso, ahora sí que esa es mi actividad. Y por conocerte Claudio, sé que en algún momento tenías o tienes la intención de ser director técnico, ¿aún sueñas con esa posibilidad? Sí, 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 la verdad que sigo con esa espinita, ¿no?, de dirigir, lo hago allá con mi club, ¿no?, ahí que se llama Pro Alliance, ahí en Bell Garden, para invitarlos a toda la gente. Y bueno, pues viendo a ver si sale una propuesta en concreto, ¿no?, porque por ahí han salido alguna que otra, pero no me han, no he llegado al precio, sino más que nada el tema del proyecto, ¿no?, que no me ha gustado del todo. Y crees también, Claudio, cambiando un poquito en ese tenor, ¿cómo está la confianza?, ¿qué punto de vista nos das con la confianza que se le tiene el directivo al entrenador mexicano? ¿Crees que también eso pese un poquito? Pues yo creo que sí, lamentablemente, bueno, se ha visto que en el fútbol mexicano en concreto, creo que se le da más oportunidad al técnico extranjero, ¿no?, vemos técnicos que siguen llegando al fútbol mexicano, realmente con pocos méritos, pero se le sigue contratando, y al técnico mexicano creo que se les da pocas oportunidades, creo que de los pocos que últimamente se les ha dado esa oportunidad es a Paco Palencia, ¿no?, que también es nuestro buen amigo, y que no tuvo una, bueno, que tuvo una muy buena temporada con los Pumas, ¿no?, para hacer su primera temporada, pero pocos, ¿no?, pocos son a los que se les da la oportunidad. Estoy de acuerdo, y por eso era mi pregunta, ahora, si te dieran la oportunidad de dirigir, ¿en cuál equipo te gustaría estar? Sé que estuviste en Tigres, que estuviste en Chivas, que estuviste en Pumas, eres de cantera Puma, ¿cuál te gustaría dirigir? ¿Tienes alguno en particular? No, la verdad que es, como te digo, es en base al proyecto, ¿no?, o sea, sabemos que ahorita Pumas, con Paco Palencia, está haciendo un buen trabajo, aquí con Chivas, Almeida también, hay que reconocer que también ha trabajado muy bien, y bueno, conocemos a Tuca, que Tuca creo que no va a soltar a los Tigres, no sé hasta cuándo, no, qué bueno, no, qué bueno que le está yendo muy bien, pero bueno, cualquier otro equipo, siempre y cuando sea un buen proyecto, donde tú sabes, ¿no?, como técnico, te dejen realmente dirigir, escoger a tus jugadores, ¿no?, y bueno, tener esa comunicación con el directivo, ¿no?, porque lamentablemente muchas veces te quieren imponer o cosas de promotores, cosas por ese estilo, por eso no se ha dado, la verdad, que me he podido enrolar en un equipo. Pues ojalá, Claudio, ojalá en un futuro, yo creo que a la mayoría de la gente que te identificamos, quisiéramos que en algún momento estuvieras dirigiendo y cumpliendo ese sueño, y por último, alguna anécdota que quieras compartirnos, igual si me involucras, o algo que le quieras transmitir a la gente que no sepa, ¿no?, de Claudio Suárez. No, bueno, y pues bueno, reviviendo ahorita este juego de exjugadores entre Atlas y Chivas, me acuerdo que justo en esta portería, en un clásico con Atlas, metí un autogol de los pocos autogoles que me tocó meter en mi carrera, me acuerdo que un balón que quise despejar, que yo bromeo que se la quise regresar al pulpo, y el pulpo no tiene buen manejo de los pies, y se le fue. Que le estoy de acuerdo, ¿no? Ese día lo afortunadamente ganamos, pero así me tocó meter un autogol en esta portería. Pues miren, gente de Jugo TV, si no sabía, pues ahí está, metió un autogol, pero cuántas veces no anotó goles que significaron puntos también, tanto en Chivas, Pumas, Tigres, y por supuesto en la selección nacional. Si, no todo fue bueno, por eso hay que también decir las cosas malas. Pues gracias Claudio, gracias por compartir un poquito esta historia con todos nosotros, ya saben amigos de Jugo TV, síganos. ¡Gracias!